Con bastante preocupación, algunas nuevas medidas con respecto al trabajo que se viene haciendo por parte de los administrativos en el hospital. Como viene en línea con el gobierno nacional, la idea es sacar las horas extras que se hacían durante los fines de semana y transformarlas en un banco de horas, para que la gente se pueda tomar algún día en la semana si lo necesitara. Entonces, consideramos que en una situación en donde desde ya nos están diciendo que cerramos el año por atrás de lo que fue la inflación. Las horas extras no se van a hacer, trabajemos y vemos cómo te devuelvo el día. Me parece que avasalla mucho los derechos de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Por otro lado, se están adeudando también el pago de las guardias que ya se trabajaron. Entonces, siempre venimos pidiendo por detrás de las cosas que se vinieron haciendo. También la rotación con respecto a los turnos, es una modalidad que ya se había utilizado en el hospital y que no había dado resultado. Porque, bueno, el turno tarde y el turno noche es por ahí el que menos afluencia de gente tiene. Entonces, tener dos o tres administrativos trabajando en esos turnos, simplemente porque hay que rotar, inclusive ellos mismos, que hay gente de muchos años y que dan cuenta de esta situación, nos parece que no tiene que ver con un mejor funcionamiento. La situación de las nuevas medidas a nivel provincial y nacional, que sabemos que ajusta principalmente a los trabajadores. Entonces, era algo que ya veníamos sabiendo que enero no iba a ser como los de enero de siempre, que iba a ser un enero mucho más movido. Así que, sí, sí, está complicado. Pero, bueno, de todas maneras, para eso estamos acá, para defender los derechos de nuestros compañeros. Y vamos a seguir trabajando, unidos y organizados, porque es la única manera en la que vamos a poder lograr que el trabajador municipal se le dé el valor que tiene, que realmente tiene.